Bueno, Aurelio, hay un comunicado de Camilo Sesto y yo no sé si alguna vez lo ha hecho o hace muchos años que no mandaba un comunicado y lo tenemos aquí. Bueno, hace muchos años yo creo que él no se había expresado a través de un comunicado. En esta ocasión ha escogido este programa para emitirlo en vivo y, bueno, yo creo que hay que dar paso al comunicado para ver que... Vamos, yo tengo unas ganas de saber qué es lo que dice Camilo Sesto en este comunicado. Es verdad que se dicen muchas cosas y ahora Camilo no ha dado entrevista, pero yo creo que todas estas cosas efectivamente afectan. En el entorno de Camilo, tanto profesional como personal, se ha dicho poco menos que tiene abandonado a su hijo. No, que él está secuestrado y que tiene abandonado a su hijo, que no se ocupa de su hijo. ¿Sabes por qué tengo tantas ganas de ver ese comunicado? Porque al final siempre hablamos un poco de su situación, de su entorno, de su vida, de su dinero, de su patrimonio, de su familia y no sabemos realmente qué piensa él. Bueno, es verdad que Camilo es una persona bastante... Hermética, digamos, ¿no? Bueno, Camilo ha sido uno de los cantantes españoles con más éxito de la historia. Ha vendido más de 170 millones de discos con canciones que él mismo ha compuesto. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en mucho dinero. Un dinero y un patrimonio sobre el que, presuntamente, habría perdido cualquier poder de decisión. Camilo tiene una economía muy saneada, bastante más saneada que lo que mucha gente cree. ¿Está Camilo Sesto arruinado o tiene una fortuna? Esta es una de las grandes incógnitas en torno a la figura del cantante. ¿Cuáles son sus propiedades? A su nombre tiene una casa en las rozas y Torrepeñote SL, una empresa fundada en 1990 y de la que es administrador único, dedicada a la grabación de sonido y edición musical, con altibajos en sus números. En 2009, coincidiendo con el anuncio de su retirada, facturaba 300.000 euros, una cifra que bajaría tres años más tarde, registrando unas pérdidas de 20.000. Este es el último dato registrado de la empresa. Además, Torrepeñote tiene a su nombre dos casas, una en Marbella y otra a las afueras de Madrid, cuyo valor de mercado rondaría los 900.000 euros. Es en este chalet donde reside el cantante desde hace años y en donde su hijo tendría un espacio habilitado para él. A lo largo de los años, el cantante ha ido ingresando dinero con la venta de distintas propiedades, como este edificio situado en el centro de Madrid. Además, seguiría percibiendo ingresos por derecho de autor de los más de 30 discos que ha publicado en sus 50 años de carrera. Camilo Sesto ha vendido 175 millones de copias. Él no necesita trabajar para comer ni para vivir, no se lo gasta ni en tres vidas. Bueno, ahí veíamos a Camilo Sesto. Estábamos hablando con el manager representante de Camilo Sesto desde hace 30 años, manager concretamente, y yo le estaba preguntando cómo está Camilo Sesto. Está muy bien. Al día de hoy, bastante recuperado del cólico nefrítico, el cual ya se ha acabado, y bueno, pues sigue en recuperación con las operaciones del pie. Pero está ahora dando muy intensivamente, ya se lo ha tomado en serio, el recuperarse del pie. Bueno, y esta manipulación de la que se habla, este secuestro en el que se dice que está Camilo Sesto, ¿esto es cierto? Pero, ¿tú crees que Camilo es capaz de dejarse secuestrar tan fácilmente? Yo quiero pensar que no, pero como todo el mundo lo dice. Mira, cuando una megaestrella llega a ser quien es, es un hombre que decide por sí solo, siempre. O sea, puede aceptar opiniones, puede que el equipo entre todos podemos llegar a un consenso de hacer o no hacer una cosa, pero Camilo tiene una voluntad total y plena y secuestrarle, pero vamos, por favor, que me parece una de las cosas más absurdas del mundo. Acabamos de ver un vídeo con el patrimonio de Camilo Sesto, un patrimonio fruto de su carrera, espectacular, megaestrella, un cantante muy reconocido a nivel internacional. ¿En cuánto podemos cuantificar su fortuna? Así, en general, no sé, una cifra. ¿Dos millones de euros? Bueno, dos millones de euros no cuesta ni la casa. Para mí dos millones es mucho. Y para mí también. Pero sigue generando ganancias. Y para mí también. ¿20 millones de euros? Camilo tiene un patrimonio solamente de autores, que es uno de los artistas que más dinero percibe de autores. Pero más o menos. Para hacernos una idea, porque al final de todas estas historias el dinero siempre está ahí. Lo mío nunca ha sido las finanzas. Te lo prometo que pase hasta Cristóbal, que es un hombre de total confianza de Camilo, que ese sí sabe de finanzas. Yo lo mío es la nutrición artística. Bueno, pero podríamos decir que, como me dijiste en la entrevista la semana pasada, que Camilo tiene suficiente patrimonio y suficiente dinero como para retirarse y vivir dos vidas más. O sea, estamos hablando de... Y ya puestos que estamos hablando de la fortuna, el testamento tendrá hecho. Sí, claro. Hay otra cosa que a mí me gustaría que explicaras. Siguiente pregunta del testamento. Pero no sé a nombre de quién está. Ah, eso. Claro. Pero ¿y no lo ha cambiado recientemente ni nada? No. Vale. ¿Y cuándo lo hizo el testamento? Pues no lo sé. ¿Cuándo le dio la gana? Yo llevo nueve años nada más con él y yo creo que eso ya viene de atrás. ¿Él está pendiente de toda la información que se dice sobre él y de esta extraña situación en la que se supone que nos estás diciendo no? ¿Qué está? De casi todo. No es que vea mucho la tele, él no ve mucho la tele. Es más de películas. Pero lo poco que ve le parece bastante feo. Yo creo que el trato que se le da a Camilo con lo que es, lo que ha sido y lo que será, porque un señor que ha hecho 600 canciones, que ha producido más de 100 discos, no solamente para él, sino para muchos, muchos artistas, entonces, que ha hecho más de 2.000 conciertos, que ha vendido 200 millones de discos legales, luego los ilegales que se cuelan. Es más, me parece una barbaridad cómo se le está tratando. Por eso se ha llegado ya al momento en que hasta ahora, en pocos líos nos hemos metido, pero ahora sí vamos a por todas. Ahora llega el momento que hemos dicho, se ha acabado. Y el que, por lo menos, que den una información que sea de edad, o que la contrasten conmigo o con el equipo de Camilo, pero no se puede alegremente intentar ensuciar. ¿Te refieres a alguien en concreto? ¿O a alguien en concreto? No, 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 algunos medios, no todos. Para mí, los medios sois... Pero los medios recogen declaraciones de gente concreta. Ya, ya, ya. Y acusaciones muy concretas, como por ejemplo, Camilo está secuestrado y Camilo está manipulado, entre otras personas, por ti. Sí, sí. Eso es lo que... No, no, bueno, pero eso habrá que demostrarlo. Claro. Pero eso quién lo ha dicho, ¿alguien lo dice? Esas son declaraciones de la señora Lourdes Ornella, que todavía como no entiendo ni entenderé nunca a dónde quiere llegar o qué es lo que quiere hacer, porque si en 30 años o 35 años no se ha ocupado ni de la salud de Camilo y ahora se preocupa de que si lo tiene secuestrado tal, ¿qué le ha venido? ¿Un ataque de buenismo de repente? Me gusta una cosa que nos comentaba Aurelio, y es que ha mandado un comunicado, un comunicado que nos acaba de llegar, Aurelio, y que lo tienes tú. ¿Qué dice el comunicado? Bueno, ahora vamos a ver el comunicado en la pantalla, pero evidentemente lo que Camilo quiere transmitir en ese comunicado es que... Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el comunicado. Dice que a partir de ahora él va a tomar las acciones necesarias, jurídicas, para defenderse de todos los comentarios que se hagan en medios de comunicación e incluso Lourdes Ornella, que también ha hecho ciertas declaraciones y parece que podría dar una entrevista en el futuro. Él simplemente advierte que todas las personas que cometan alguna injuria en su persona van a tener que pasar por acciones legales, cosas que él ha hecho ya anteriormente y ha ganado, por cierto. Tenemos en directo a Marisa Martín Blázquez. Ella conoce la situación por parte de Lourdes y siempre ha estado muy pendiente de Camilo Sexto. Buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes. ¿Conoces a Marisa Martín Blázquez? Bueno, lo primero que yo quiero... No, bueno, la conozco porque es mi obligación conocerla, porque es una buena periodista. Pues echa las presentaciones, Marisa. ¿Qué ibas a decir? Oye, lo primero es que tengo... Sí, es que como tengo un retorno, voy a deciros lo primero, que no tengo nada absolutamente contra Eduardo Gervós, no tengo nada absolutamente contra Cristóbal, ni mucho menos tengo nada contra Camilo Sexto, que es una gran figura de la canción, y yo simplemente me he dedicado a informar de una situación a la que tengo y de una información a la que tengo acceso y que traslado en el programa. A partir de ahí, yo me gustaría saber exactamente, como ellos tienen todos los datos, porque trabajan con Camilo, exactamente qué es lo que se ha dicho que sea falso. Pues, por ejemplo, lo de lo que le tengamos secuestrado, que le tengamos que... de que es un señor que se ha quedado como si tuviera senil, que no tiene opinión propia. Entonces, eso es totalmente incierto. O sea, Camilo, vamos, cualquier decisión, la última palabra la tiene él, la ha tenido, la tiene y la tendrá. En cuanto a la semana pasada, en la entrevista que concedías a Aurelio, hablabas de... Por otro lado, por hacer un inciso previo, en el comunicado, no sé, me da la impresión que con ese comunicado hay cierto temor o hay ciertas ganas de callar con este comunicado o es simplemente oye, tranquilizaos porque quizás si habláis de más, digo, en este caso creo que hacéis referencia concreta a Lourdes Hornelas, quizás emprendan acciones legales. ¿Tenéis temor a algo? ¿Tiene Camilo temor a algo que se pueda contar? No, 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 por favor. Si les viene el comunicado, lo único que estamos haciendo es preparar una defensa de que ya estamos hartos, hartos de que se utilice la imagen sobre Camilo y de que todo sea mentira. Entonces, eso, el comunicado es para defendernos. Pero no estoy de acuerdo. Única y exclusiva. No estoy de acuerdo, Eduardo. No estoy... No estoy de acuerdo porque yo creo que si a alguien en este país se le ha tratado bien y lo hemos podido ver en la presentación del sinfónico, es a Camilo VI. Esto, toda la prensa le tiene un gran respeto, toda la prensa le admira y yo creo que no ha habido ni una sola crítica. Estaba haciendo como una cosa como si fuera una generalidad, que la prensa tratamos mal a Camilo y yo creo que todo lo contrario. Yo lo único que creo que se ha puesto de manifiesto es una situación por parte de la madre del hijo de Camilo denunciando de alguna manera una situación que, según ella, ha vivido su hijo mientras que estaba aquí en España que vino a estar con su padre. Sí, pero perdona Marisa que te interrumpa. Precisamente la semana pasada Marisa hablaba aquí, supongo que, bueno, con la información que le daba Lourdes, denunciando ciertas cosas que sí son graves, por lo menos a mi entender. Es decir, se está hablando de que prácticamente, y tú lo dijiste, que al niño lo habían secuestrado o, bueno, entre comillas, y lo habían montado en un avión y que lo habían montado en un avión para llevárselo a México. También se dijo que el niño... Un segundo, y después contestas tú porque estamos en diferencia. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. No, perdóname, tú lo dijiste aquí. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Que pongan el vídeo, por favor. No, 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 podemos recuperar. Yo no he dicho... Aurelio, yo no he dicho que al niño le han secuestrado en ningún momento. Vamos a utilizar las palabras que yo dije. Yo dije que al niño... Sí. Sí, sí, di. Es que tengo retorno y estoy un poquito en situación de desventaja. Entonces, me escucho a mí, me escucho en plato después y si hablamos todos a la vez no me entero muy bien. Yo no dije que al niño le hubieran secuestrado. El niño tiene 35 años, además. No dije que le hubieran secuestrado, no dije que no tuviera tampoco voluntad porque sí entiendo que si tiene voluntad el padre, también entiendo que tiene voluntad el hijo. Entonces, lo que yo dije es que según el testimonio de su madre a Camilo Blanes, Camilo Blanes, hijo, le habían dicho que quizá estaba mejor en México y que le habían proporcionado los medios para que regresara y bueno, pues el niño obviamente ha aceptado puesto que está allí en México. Yo no hablé de secuestro, yo no... O sea, que no pongas en mi boca cosas que yo en ningún momento ni he dicho ni he manifestado. Bueno, eso, perdóname, pero eso fue lo que aquí se entendió y de hecho, delante de ti, yo dije, estamos hablando de una cosa policial... Ah, pero no lo mismo... Pues mira... El hecho era el mismo y la noticia era la misma. Venía por boca o por... de Lourdes. Pero la realidad es el día 28 de agosto nosotros tuvimos una reunión, una videoconferencia en mi oficina con el productor de Camilín en México con Lidia Salazar que es la directora general de Internacional Camilín y yo donde Camilín se tenía que marchar porque él tiene un contrato el cual está aquí se hace falta, se muestra tiene un contrato contraído con Universal Music en México y en Navidades ahora el día 26 tiene que empezar a grabar entonces de mutuo acuerdo a grabar, sí entre ambas partes cuatro se llegó a la conclusión de que él se tenía que marchar a México para irse preparando para grabar su disco hombre, eso se entiende mucho mejor el 4 de septiembre el niño se le sacó su billete de avión y se fue a México mientras tanto como no teníamos todavía el tipo de vivienda que él quería tener a las afueras de México porque él no quería estar en México DF entonces hasta que se le hospedó en un hotel del día 4 al día 20 de septiembre el cual pagado por su padre por supuesto como todo y entonces el día 20 de septiembre ya se trasladó a una especie de chalet vamos a llamarlo así que es donde está viviendo actualmente el niño no se le votó como dice Lourdes para México no, no para nada tenía que ir a contraer o sea a cumplir el contrato que tenía contraído con Universal de todas formas volvemos a decir que es que el niño tiene 35 años Camilín tiene 35 años estamos aquí hablando de niño ¿le llamáis Camilín? yo le llamo Nene ¿cómo le llama su padre? ¿su padre cómo le llama? Camilo Camilo pues mira el que mejor le llama hombre Camilo lleva razón lleva razón esa es la razón por la cual se fue a México vale si Eduardo Gervos es la mano derecha de Camilo ¿quién es la mano izquierda? pues Cristóbal Huete el administrador no, no es que es al revés ¿ah sí? el que lleva 35 años con Camilo es Cristóbal Hueto que es el administrador vale ¿y qué? ¿ponemos mano izquierda o mano derecha? ahí me da igual mano izquierda tú mano derecha él mi función mi función es la dirección artística y Cristóbal son los números y la administración bueno pues ha quedado clarísimo y él ha dado paso al vídeo me encanta ¿eh? aquí tenemos que colaborar todos vamos a escucharlo hombre listo vale ¿cómo estás? oye muchísimas gracias por recibirte ¿no? por recibir aquí a Vivar aquí ¿qué pasa? está tu clase Camilo es un muñeco en manos de su entorno que poco conoce la gente Camilo muy poco Camilo Camilo no hay nadie que lo manipule decía la semana pasada teníamos una discusión con Lourdes que ella reclamaba también era que su hijo no era bien tratado por el entorno de Camilo su padre lo quiere y le ayuda yo simplemente digo Camilo hay que mandarle a tu hijo este dinero entonces él le rellena un talón él lo firma pues yo no tengo firmas la firma tiene él entonces él le firma y se hace la transferencia pero yo no tengo ninguna firma yo no manejo ningún dinero de Camilo cuidado si Lourdes Ornella diera un paso adelante y te acusara directamente y dijera es Cristóbal o esto su administrador quien lo tiene secuestrado ¿tú la demandarías? por supuesto por supuesto sin dudarlo él es la persona que mejor conoce a Camilo a Camilín o al nene está muy mimado el nene demasiado yo creo está muy mimado y yo quiero ¿qué quieres? ¿qué quieres? espérate en la presentación y que está realmente bien vamos que solo le falta venir a viva la vida podría podría en su caso pero vamos a ver el resto de la conversación que ha mantenido Aurelio Manzano con el administrador de Camilo Cristóbal UET vamos de Camilo Cristóbal UET se ha publicado que Camilo Sexto tiene problemas económicos que Camilo Sexto está arruinado joder qué pena la verdad que está arruinado no lo veis por las noches que va por ahí a la calle a pedir le llevamos bocadillo le llevamos por favor vamos a dejar de decir tontería y ya está nada más no me digo nada no entro en esos detalles él me ofreció darme unos poderes generales y le dije que no por favor me va a darme unos poderes a mí dame autorizaciones para irme a la SGAE para irme al banco a pedir unos movimientos él tiene sus propiedades y muchas veces quiere deshacerse de ellas y yo soy el primero que no quiero que la malvenda soy el primero o sea que te pide opinión y todo eso por supuesto yo tengo que aconsejarle que no la malvenda nada más que no tengo firma de ningún tipo autorización toda yo quería antes preguntarle a Eduardo porque a raíz todo esto sale a raíz de esta mujer que es la madre del hijo de Camilo qué ha significado ella para Camilo y si económicamente ella puede estar satisfecha con si ha llegado a algún acuerdo en su momento con Camilo o no porque sabemos que el hijo sí lo mantiene y lo sigue manteniendo a pesar de que es bastante ya mayor de edad pero con ella cómo se ha portado con ella yo te puedo decir lo que sé es que no tiene ningún tipo de relación desde hace muchos muchos años bueno de hecho Camilo mandó prohibió que le pasaran cualquier llamada por teléfono es que me colgaron no no es que le colgaron es que él hace muchos años ya llegó a un acuerdo con ella creo que fue el año 88 84 bueno estaba bueno creo que pocos años después que cuando tuvieron aquel pleito de la custodia con el niño y desde hace muchos años no tiene relación es que no tienen por qué tener yo puedo pero hay algo que yo quería preguntarte ¿por qué? puedo decir una cosa espera porque es que yo una cosita es que la madre Lourdes dice que este niño vive en una caseta en un jardín y claro yo imagino una caseta por donde guardan la manguera el rastrillo del jardín bueno pues es que a mí me gustaría donde vive este niño en casa de Camilo sexto es decir es que ya me gustaría a mí ya me gustaría a mí la caseta es el ala oeste de la casa blanca donde vive el hijo el otro día lo comentábamos que eso se decidió esta es la caseta el que bajara ahí por una razón el Camilo padre le dio la guitarra y un ordenador porque en esa caseta Camilo sexto ha compuesto más de 200 canciones aquí vive una familia española en verano se bajaba aquí Camilo y no subía ahí para componer terrible Eduardo Gervos muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros yo le quiero agradecer a Camilo sexto el regalo que me ha hecho dale un beso muy fuerte por supuesto y dile que nos encantaría hablar con él siempre estamos dispuestos a hablar con él muchas gracias María